¡Tengan acá un sempre buen día! Dios me lo siguen diciendo en sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre tres procedimientos para abrir PowerPoint fácilmente vamos de lleno con el trabajo procedimiento número uno abrimos lo que es el menú de inicio luego nos dirigimos a la letra P y fácil y sencillo tenemos PowerPoint procedimiento número dos abrimos el menú de inicio solo escribimos power y ya nos aparece PowerPoint procedimiento número tres presionamos la combinación de teclas bandera de Windows R y escribimos Power PNT así de fácil y sencillo son los tres procedimientos para abrir PowerPoint bueno si te gustan mis videos like y comparte con tus amigos porque esto me motiva a seguir adelante gracias gracias por tu fin y amable atención no olvides por favor suscribirte al canal y gracias te saluda Gabriel Lodines y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre te saluda Gabriel Lodines te saluda Gabriel Lodines y sos Gracias por ver el video.